hola hola en este vídeo les voy a mostrar cómo traducir lo que es el media cuanto imágenes y vídeos con WPML por ejemplo en este post de ejemplo tengo aquí este que dice cloud hosting y lo voy a cambiar a uno que diga hosting en la nube y tengo aquí uno de los vídeos que tengo en inglés y lo voy a traducir al español entonces simplemente para lo que es el media translation es muy importante tener aquí dentro de los plugins que están instalados son estos cuatro que son los principales que realmente son los que pide WPML al tener instalado el plugin te va a requerir estos otros el cual se encuentra el media translation si no encuentras este apartado te puedes ir aquí a la sección de añadir nuevo comercial y aquí están los otros también hay algunos otros plugins que están incluidos que los puedes agregar sea ya sea la necesidad de tu sitio web pero otro de los más recomendados es este el de WPML SEO y bien regresando aquí a la sección del media translation vamos a ver las imágenes que se pueden traducir por ejemplo aquí la imagen que mostré que era el de cloud hosting yo tengo mi imagen ya en español simplemente podemos subirla vamos a elegir aquí hosting en la nube subimos la imagen y cambiamos el nombre o también ya sea el alt text que ayuda también para el posicionamiento SEO y simplemente vamos a guardar el media escanear y reemplazar y esto te va a ayudar a que la imagen se traduzca y bueno ahora para la cuestión de vídeo nos tenemos que ir siempre casi al string translation de esta forma podemos buscar el vídeo que queremos traducir como aquí en el área de string translation a medida que el sitio web es mucho más grande a veces se puede complicar encontrar el vídeo podemos buscarlo a través aquí con el link de youtube y nos va a filtrar como aquí lo tengo muy sencillo y muy básico simplemente podemos encontrar y ver que aquí que está el link del vídeo de youtube vamos a tener que cambiar aquí el url nos vamos aquí a otra vez a mis vídeos de youtube es por eso que yo en mi youtube tengo bastantes vídeos y no recomiendo tanto que se suscriban ya que como lo tengo para mi sitio web y tener distintos idiomas los vídeos simplemente aquí cambio el url del vídeo espero un poco a que me salga la noticia aquí va a aparecer arriba de que se guardó y listo podemos regresar al aquí a la sección de nuestro post o ya sea la página podemos ver aquí que está en inglés si en dado caso no se ve el cambio o alguna algo que que tú esperabas que pasará y no pasó bueno también se les puede recomendar que hagan el flash del caché para que se vea el cambio pero como podemos ver aquí ya está hosting en la nube entonces tenemos la versión en español de esta imagen y también la versión en español del vídeo entonces así es como se puede traducir imágenes y vídeo en nuestra página web de wordpress utilizando WPML si tienen alguna otra duda pregunta o sugerencia acerca de WPML no dudes en escribir gracias por ver este vídeo ¡Gracias por ver este vídeo!